ay pobrecito para que le andas pegando pero vas a tener bastantes no mira de los que me quedan solo están los banquitos y esos que llevo a eliminar de ahí los otros magritos me van a pegar bueno mi gente aquí estamos con un nuevo video miren si usted puede ver allí Claudia Daisy, Chalita ellos están derritiendo la masa y no tiene que caer ninguna pelotilla esa chibolita hay que deshacerse tiene que deshacerse porque eso se hace cocida y miren aquí están los lorocitos porque al mismo tiempo se le van a agregar lorocos entonces yo estaba haciendo esto pero no les había estado grabando porque dice la mamá dice que ya veía los comentarios donde trabajar trabajar también vos camarón trabajar huevón siempre que no está grabando y ven que uno no está haciendo nada no pero no aquí no tenemos gente de eso nosotros gracias a Dios aquí hoy tenemos gente no antes hay tres que comentan ajá aquí tenemos gente no brevón tampoco chéle no aquí tenemos mira pero hoy no ponele algo ponele algo sí no nosotros tenemos gente que va cachimbona de la gente cachimbona que los mira eso es lo que pasa ajá que nos mira y bueno saludos mil vistas y saludos ahí para todos los que nos comentan toditos esos que nos comentan toditos y a los que no comentan también pero igual miran nuestros videos espero que estos videos les gusten pues esta cocina salvadoreña es algo diferente ajá sí eso no es tan común hoy miren bueno allá la masa déjenme decirles que Daisy ya le agregó sal y consomé de gallo porque los tamales van a ser de gallo allá está este chamacón a trabajar ¿verdad? anda todo encalado ajá y que se están haciendo albañiles también ajá entonces por eso no una empresa de es que una empresa constructora vamos a ponerle vamos a poner una empresa constructora también para darle trabajo a más personas y ustedes por supuesto ustedes van a ser las artistas siempre las artistas del canal siempre ¿no es bonito que digamos crecer es bonito crecer y este poder ayudar a los demás dándoles nosotros afligidos porque la estábamos sacando agua no yo sabía que hubiera agua pero usted lo va a echar ya le voy a echar pero quiere lavar los locos salen volando ahí y yo no le voy a echar todavía no voy a echar vaya ahí está más consumé mire allá te voy a poner eso allá ponle ella es donde mira la hora yo una oscurana veo ahí ola claudia la entiende ya encendió pues sí ay dios mío santo yo no miro nada los puntos rojos miro o sea que economiza la energía hoy es hoy es sábado ah no ya está ni sé qué día es recuerdos que no se olvidarán pizzerita las dos las dos fueron novios del mismo viejo qué pasó las dos fueron novios del mismo viejo la Erika también de chibola sí mirá hija yo no pensé que vos eras novia de chibola no me era novia de chibola acordado que usted era el papá como dijo aquel atol eso ya pasó de chibola va mire allá tenemos el caso aquí tenemos el caso para echar la para la la masa mire va mire ahí están agregando ya la masa para cocerla si no por eso uy se me coció ay ay que lindo vamos Ignacio no por eso de que este no yo creo que acabas con el dúo perfecto ay que lindo y vamos a gimnasio ay que lindo ay que lindo ay que lindo y detrás del peluquero vienen no lo dejan en paz para que corta que los mande a dormir mejor mañana y para terminar me voy a hacer peluquera yo también también te va a hacer peluquera uy control las emociones no de verdad yo le digo mami que quiero aprender a cortar peluquen ah puede decirle que te enseñe el peluquen de verdad la vamos a poner la cero solo la cero y la una va a poner ella va a poner en la máquina pone vamos que vamos a poner un salón de belleza un cargo donde nos están grabando así como con el cargo hacia donde estaba la graban cuál ahhh ahhh mi mami ahhh 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 uy ella apartándose porque ella apartándose porque vio tremendo sí vayas ahhh quedó roza y sí quedó ajá mire cómo quedó sí huéyla qué poco te vea pero para mí ahhh ajá ya después el que ayuda ayúla ayúla va a decir la ayúlo va a decir así es que mire y lo por qué ahorita cuesta también porque se rebalza se cae el modelo mucho ya después más perro todavía están durando porque empiezas a salir que el paciente es perro bueno este los otros en la casa nunca hemos hecho tamales de pollo no pues nunca solo de elote o sea es que no 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 tienen no pueden no saben hoy van a aprender yo por lo que sé avejas es que se hemos hecho aquí con el aire ajá tiempo atrás verdad pero hay una casa a decir que mi mami haga nada ah pues entonces hoy por primera vez ustedes van a hacer tamales de gallo aquí nosotros decimos si la erica no aprende lo que la de chico es porque es lela sabe que quiere decir lela ya puedes aceptarme el posolito y ya no 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 mira pues eso es como de vez en cuando de vez en cuando vaya ahora que lo mueva la claudia es algo bien complicado muévelo muévelo no la masa hija es que va a creer como le agarra nosotros tenemos un tantillo bárbaro vamos a ser unas personas exitosas en eso tamaleros mire ahí está mire como mire Daisy como se ha puesto chapuda ya es que te ha tocado te ha tocado duro verdad en la tabilla apenas yo pues si duro de trabajo vaya este yo creo que pues vamos a dejar hasta acá y este porque vamos a mover nosotros vaya quien de ustedes va a mover también mire la esmeralda que lo mueva que aproveche porque después nos va a tocar a nosotros ay no lo duro nos va a tocar a nosotros no le hubiera tocado lo duro a usted mamá no ay no a mí me va a tocar lo más duro no pues si cuando ya esté para mover pues menealo un poquito menealo suavecito menealo moviéndola todo el dedo no se nos va a poder se emociona ajá voy a subir videos a tiktok vaya ahora ¿cómo fue? voy a subir videos a tiktok vas a subir videos a tiktok como te llamas en tiktok en tiktok en tiktok noveni noveni sabrera pero me aparecen unos números noveni ajá mejor en un video ponete coquete entonces va y entonces ponete coquete ahí va Erika va Erika hágale uy que no te va a agarrar el juego la cola ya nos va a poner a Sanse la Erika ah bien a Biches a Biches es cueruda a Biches la va a poner no fíjense que yo aprendí porque se acuerda que cuando estaba chiquita los biches ya me molestaban a la Claudia si les me parece aprender porque si esta bicha a Penaliz cuando la cachucha me he fijado yo con la cachucha me he fijado yo a Penaliz y media cosita ah pues la quito esta se la quita y le vale madre pues y brava y no se no se porque era pero uno cuando se enoja se ve feo vaya y mire yo apretivo porque los biches me enseñaron ah usted no se ve yo no me veo fea cuando te enojas yo me veo hermosa como siempre pero ella tiene esa verdad y antes yo me voy a dejar mentira así era cuando los bichos me molestaban vaya entonces vaya entonces yo me despido y voy a ir a mover yo y nos vemos en el próximo video nos vemos nos vemos